Unimar Radio y Televisión presenta el siguiente programa La Vicerrectoría de Bienestar Universitario de la Universidad Mariana llevó a cabo en los días 27 y 28 de enero el programa de acogida a los nuevos estudiantes de esta institución De corazón les digo, sean bienvenidos a esta institución, la Universidad Mariana, que los acoge con todo el cariño y con mucha fraternidad Les decimos a nuestros estudiantes bienvenidos, con alegría también les decimos que es su segundo hogar porque sabemos que van a pasar 4, 5, 6 años en este lugar La invitación les decía al inicio es estudiar, trabajar, para amar y servir En la mañana del primer día los estudiantes escucharon el saludo de bienvenida de parte de la hermana Amanda Lucero, rectora de la Universidad Mariana Y conocieron al personal docente y administrativo En la tarde el campo deportivo Albernia y las actividades lúdicas y recreativas facilitaron la integración de los jóvenes Para mi criterio es muy positivo y satisfactorio porque todos los estudiantes que ingresaron muy motivados Yo los veo muy motivados y participaron de cada una de las actividades Semestres anteriores teníamos ese conveniente, muchas veces era como llegar por primera vez a la universidad Es un choque impresionante pero ahora miramos que los muchachos estaban más dispuestos a las actividades Y hubo mayor integración y participación por parte de ellos Me pareció muy chévere, pudimos integrarnos con todos, no únicamente con los de nuestra facultad Sino también con los de otras diferentes facultades Pudimos relacionarnos más y conocer este establecimiento que me pareció muy bonito Espero lo mejor de mi universidad, de mis profesores, de mis compañeros y dar todo de mí Para llevar muy en alto el nombre de mi universidad En la auditoría me gustó la charla de la psicóloga, fue excelente, muy buena Nos recreamos un poco y aquí cuando se pusieron a bailar Que todos los programas se integraron y pudieron hacer barra Súper chévere, la verdad nos ayudó a integrarnos entre todos Y fue una gran sorpresa que nos ayuden a no solo ser compañeros de nuestro mismo programa, sino de todos El apoyo que le dan a uno en la universidad no solamente por la parte académica Sino también la parte personal, la formación como persona Bienestar Universitario presenta una serie de programas que facilitan la promoción del mismo ser humano Uno es la parte teórica, que también es un programa que lo desarrollamos desde Bienestar Para los estudiantes de primer semestre Donde les enseñaremos a desarrollar su proyecto de vida Dirigido especialmente por las psicólogas y psicólogos Segundo tenemos una serie de actividades lúdicas, físicas Actividades recreativas, donde los estudiantes Según su perfil pueden vincularse a dichas actividades Para facilitar el desarrollo de sí mismo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!